La obesidad es un problema nacional y que impacta a todas las escalas de la sociedad, incluyendo niños, adultos y adultos mayores. Esto lo ratifican los últimos resultados de la encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia, que revela que el exceso de peso se ha incrementado, siendo las mujeres las que presentan mayor obesidad y sobrepeso con un 22,4%, mientras que los hombres un 14,4%. Una persona con obesidad y sobrepeso debe ser consciente de sus hábitos y cambiarlos por unos más saludables, pero sobre todo se debe tratar la causa de ese aumento de peso. Una cirugía no lo es todo. Ya es hora que empieces a consumir los mejores quemadores de grasa del mercado. Lipo Blue Ultra ZX, supresores de apetito y de ansiedad.